En el Palacio de Nain se reunieron este miércoles 1 de noviembre el gobernador Orlando Benítez Mora y el nuevo gobernador electo Erasmo Zuleta Bechara, quien asumirá el cargo el próximo 1 de enero de 2024. Benítez, en medio de su discurso, manifestó que confía plenamente en Erasmo Zuleta para que lleve las riendas del departamento y trabaje por esas zonas que aún necesitan la mano amiga por parte del gobierno regional. Estamos muy felices porque conozco el talante del doctor Erasmo, conozco sus calidades, sus características, su empeño y su amor por el departamento de Córdoba. Sé que va a entregar cada segundo, cada instante durante los próximos cuatro años a trabajar por nuestra región, a llevar a lo que él denominó en su proyecto político como Córdoba primero, porque lo primero que hay en su corazón, en su alma y en su mente son los cordobeses y en eso tenemos profunda identidad. Por su parte, Zuleta, en medio del discurso, donde también estuvieron presentes la gestora Marta Ruiz Solera y la nueva gestora social Valeria Vega, manifestó que estará trabajando de manos de las comunidades para refrendar esos 540 mil apoyos que estuvo en la jornada electoral del pasado domingo 29 de octubre. Así como las personas, los habitantes de cada una de las veredas, corregimientos y barrios del departamento nos reclaman a los políticos cada vez que asistíamos a una visita y decían no se le olvide nuestro barrio, no se le olvide nuestra vereda, nuestro corregimiento, así mismo los cordobeses y los costeños debemos unirnos a exigirle a esa clase política que eligió el país en las pasadas contiendas electorales, debe salir a recordar aquí está un pueblo costeño y un pueblo cordobés ansioso de inversiones que nos puedan permitir ese gran cambio que no lo representa solamente una persona, sino el pueblo. En medio del acto, el gobernador Orlando Benítez le entregó a Zuleta un sombrero volteado en representación de lo que el pueblo cordobés representa en el área de la cultura y el trabajo y empoderamiento en esos municipios donde se apalanca el trabajo a mano alzada como se le denomina. Asimismo, ambos gobernantes sostuvieron que el pilar fundamental es trabajar por los cordobeses en los próximos cuatro años.